El siguiente truco que les voy a presentar se llama lío en el bar. Vamos a necesitar cuatro cartas. Una, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Perfecto. Agarramos la última carta que va a representar a un chico de piel oscura, que no era blanco, era de piel oscura. Que tenía una novia también de piel oscura. Que va a representar por la Q de picas. Y tenía un amigo que también era de piel oscura y tenía también una novia de piel oscura. Los dos, los cuatro, eran morochos. Entonces, lo que hacemos ahora es... Perfecto. Bueno, mientras la reina de picas, o sea, una de las novias de los dos, fue al baño, lo que hacemos es sacar la última carta. Una de las novias se fue al baño, entonces, uno de los, el chico morocho, se fue a una mesa a sentarse. Cuando se encontró con la, una chica que era rubia, entonces empezaron a charlar. Y el otro chico, que era también morocho, se sentó en otra mesa y empezó a charlar con otra dama de diamantes. Pero se armó lío cuando la novia, la morocha, vio al novio que estaba charlando con la dama, con una rubia, las dos empezaron a pelear. Entonces, la otra novia también vio que su novio estaba con la otra. Entonces, empezaron a pelear las cuatro. Y el final de la historia dice que una de las novias, una de las novias se llevó al novio de los pelos del bar. La otra, también. El truco espero que les haya gustado, yo la historia esta la inventé, pero puede haber muchas variantes de historia. El truco está muy bueno y espero que les haya gustado. Sigan viendo más mis videos en mi canal de YouTube.